La situación que imantaba la atención de los populares de esa época fue la zona bananera. Nuestro pueblo, característicamente campesino, sin mayores oportunidades de trabajo, había labriegos de pequeñas parcelas. En la zona bananera, a diferencia, había mano de obra, había dólares, había eventos festivos, había un tipo de eventos que le llamaban las quincenas, porque era el pago que la compañía, la United Fruit Company, le pagaba a los empleados y salían a beberse la platica. ¿Con quién? Con los músicos de acordeón, en las academias de baile, con otros músicos que habían. Y prácticamente todos los músicos, desde comienzos del siglo XX, comenzaron a dirigirse hacia la zona, porque allá había trabajo, sabían que allá iban a ganarse unos buenos pesos, y de regreso a su tierra, pues podrían hacer alguna pequeña inversión. No había carretera todavía, no había medios de transporte, y se reunían en grupos de 30, 40 hombres siempre, con un acordeonero por delante, y eran caminatas hasta de 25 y casi 30 días hasta la zona bananera, porque no había otra manera de ir. Entonces, en esos primeros años, hubo una migración, no solamente de la provincia de Planilla, sino de los pueblos del río, que venían del plato, venían del difícil, del paso, hasta la zona, y allí hubo una serie de contactos entre los músicos de la provincia y los músicos del río. Los músicos de la provincia ya traían, pues en sus cantos traían la puya, traían merengue, el paseo no se asomaba todavía, y los del río traían el son. Los primeros acordeoneros que hacen presencia, saliendo de la provincia de Padilla, para la zona bananera, fueron Chico Bolaños, que nació en 1907, del Molino, y Rafael Enrique Daza, de Villanueva, nacido en 1910. Ellos tienen oportunidad de aprender las intimidades del son tradicional, y lo llevan a la provincia. Fueron los dos acordeoneros que se encargaron de transmitir la manera de ejecutar el son a los músicos estos, pues, de la provincia. Pero cuando ellos llegan, estamos hablando de 1930, ya había presencia de acordeoneros más viejos que venían de los lados del río. Podemos mencionar algunos nombres como Manuel Medina Moscote, que fue autor del tema Santa Marta tiene tren. Además de eso, Pacho Rada, que deambulaba, pues, por toda la zona. Cristóbal Paso, un músico de Santana Magdalena, que posteriormente emigró hacia Panamá y allá murió. Rafita Camacho, que es el autor de La Barita de Caña, él era natural de Balsa, un pueblo ribereño cerca, pues, de Tederife. Estaba también Porfirio Tánara, el autor de La Hija de mi Comandre, que grabó Guillermo Gutiérrez. Ya se fue la hija de mi comandre. Además de eso, Ventura Díaz, del difícil, era autor del Grito Vagabundo, y Juan Tapia, autor del Lorito Fino. Entonces, ya él nos hacía presencia en la zona, y cuando llegan los músicos provincianos, pues, hay un contacto y hay un intercambio. Estos llevaron a su vez para allá, para su región, llevaron el son, y los músicos del río aprendieron, pues, ya el cuento de la puya, y otros aires, pues, que se interpretaban para acá, por estos lados. Esa fue, quizás, de las migraciones más importantes en los años 30. Ya en los años 40, aparecen acordeoneros como Faustino y Fermín Pitre, hijos, pues, del mítico Luis Pitre. Además de eso, Dionisio Martínez, un tío de Luis Enrique Martínez. Lorenzo Morales, de Valledupar, salen así a la zona, y permaneció, pues, allá algunas temporadas. Los músicos salían, como les digo, muchas veces en caminatas a pie, en bestia. Cogían y les prestaban un burro, hasta donde llegaba el animal, ellos seguían caminando. A veces tenían la suerte de encontrar camiones madereros en las trochas, que, pues, iban sacando madera. Pero el canal de penetración más importante, y que sirvió para el desplazamiento de estos músicos, y que ellos pudieran darle una constante movilidad a el acordeón, fue el río Magdalena. Los músicos salían río arriba, podían salir de Barranquilla, en los barcos, que iban, pues, río arriba hasta Puerto de Río, hasta La Dorada, pero ellos se desviaban en la desembocadura del río Cauca, hacia la derecha, y tomaban entonces para allá, para los pueblos, pues, del viejo Bolívar. El río tenía vida propia. En esos barcos no le cobraban el pasaje a los músicos, porque en las noches amenizaban las veladas a los pasajeros que iban a ir. Y cuando llegaban de pueblo en pueblo, casi siempre tenían unas bocinas grandísimas, de esas bocinas Atlas de Andes, y el músico tocaba, y la gente se alebre estaba, y salía al puerto a recibir, pues, al músico, a recibir el barco, y se iban quedando, pues, de pueblo en pueblo. En esa forma, el río, pues, que tenía mucha dinámica, tenía, pues, vida propia, sirvió como el principal camino para que los músicos fueran recorriendo tierra y entrando, pues, muchísimo más allá. En esa forma, por allá en los años 46 y 47, salió el hermano mayor de Alejandro Durán, que se llamaba Luis Felipe Durán, con Germán Cerna, salieron desde Barranquilla y ellos llegaron, tomaron el Cauca, más adelante se devolvió el hermano de Alejandro Durán y Germán Cerna siguió rodando, tronc, piconeando pueblos hasta que llegó a una población que se llama Cáceres, en el Viedemonte Antioqueño, y ahí se quedó, prácticamente toda la vida estuvo ahí, ya se enfermó y con los últimos años regresó nuevamente al Paso. Entonces, como les comento, pues, esa, esa, la, la, los ríos fueron determinantes en el poder trasladarse. No se había todavía, no se había la carretera troncal de Occidente, entonces, de plato, se atravesaba el río Magdalena y llegaban a pueblos como San Jacinto, lograron llegar hasta el Sinú, a Cincelejo, fueron demarcando ese recorrido con cantos que hablaban de esos sitios y, en esa forma, Alejandro Durán fue uno quizás de los que marcó, pues, una ruta muy definida, claro que Alejo sale ya en el año 49, pero él vivió cinco años en Barranquilla, que tenía como centro de operaciones, él se desplazaba, iba hasta Magangue, iba por los pueblos, pues, del río, regresaba a Barranquilla, en Barranquilla no era conocido, era prácticamente, pues, nadie sabía de él y, antes de grabar discos, fue ayudante de mecánica en un taller para procurarse algún sustento, cuando la gente todavía, pues, no le cogía el saborcito al acordeón. Se casó en el año 51, en El Yucal, un pueblo de Bolívar, después de esos cinco años se establece en Magangue, vive tres años en Magangue, sigue su recorrido por todos los pueblos, pues, de lo que es hoy Córdoba a Bolívar, hasta llegar a Sagún. Allí en Sagún vivió siete años y, posteriormente, se va hasta Planeta Rica, donde vivió, pues, sus últimos años. Entonces, hubo acordeoneros que llegaron a un determinado sitio y se quedaron, no regresaron a su pueblo. Alejo regresaba eventualmente, por acá, por los lados de Valledupar, pero, desde que él se quedaron en Planeta Rica, prácticamente, pues, no lo volvimos a ver por allá. En ese, cuando Alejo estaba, esos tres años de Magangue, se fue a Altos del Rosario, allí tuvo, pues, una mujer, la negra, chorista, vivió prácticamente tres años en esos pueblos de Altos del Rosario, para ir allá de El Banco, se baja un poco al sur y hay un canal, un afluente de bastante caudal que se llama El Río Los Patos. Se mete por El Río Los Patos y llega hasta Altos del Rosario. Allí, prácticamente, la gente no lo dejaba salir. Él, todos los fines de semana, les tocaba fiestas, bautizos, fiestas familiares, parrandas, se movía por ahí cero, pero volvía nuevamente y el día que necesitaba salir, se montaba, pues, en una lancha y al momento de subirse, entonces, se presentaban los amigos con quien había parrandeado, el uno con un bulto de yuca, el otro con dos quesos, tres bultos de robo, unos chivos, plata, en fin, y él salía de ahí, pues, para allá para Magangue y llegaba, pues, con un plantel hombre porque lo que le daban, pues, la verdad es que valía la pena, lo quisieron mucho y hay una canción que se llama Altos del Rosario que él dedica, pues, a ese pueblo y habla de los amigos que tuvo allí de una lancha, pues, la lancha se llamaba La Regenia María que no llevaba hasta el banco y ya él en el banco, pues, cogió un embarcador, una embarcación más grande y es una, pues, de las canciones que marcan como un sitio específico con personas, con... además de eso, Luis Enrique Martínez vivía en fundación para los años 50, él estaba en fundación y un amigo que era contrabandista llegaba de Venezuela con whisky, con cigarrillos en un camión y llevaba, pues, encima banano y otras cosas, en fin. Lo invitó a que vinieran a conocer Córdoba y Alejo se vino con el amigo en un camión, en la cabina del camión con el ayudante y los del conjunto atraje la carrocería. eso era, pues, muchísimo más de un día de recorrido porque eran realmente, pues, trochas y había ferry pues para atravesar el río. Entonces, después de un par de días de viaje llegaron a CRT y el amigo, pues, tenía una enamorada en CRT, el dueño del carro y fueron a dar una serenata y la policía no había escuchado ese puesto de acordeón en CRT y les cayeron, los detuvieron, lo metieron preso después de dos días de estar detenido logró que el teniente que estaba, pues, al mando del puesto de policía entabó Luis Enrique Martínez pues alguna relación con el tipo y el tipo le dijo bueno, házmelo una canción a la novia mía y yo lo suelto. Ustedes aquí están presos por alteradores del orden público, por orgullosos, por irrespetuosos, no dejan dormir a la gente, en fin, ya pueden tener idea de lo que era, pues, en esa época un conjunto de acordeón suelto en una madrugada pues en un pueblo de esos. Luis Enrique compuso entonces una bonita canción que se llama Cereteñita y en esa forma pues pudo hacer un trueque de la canción por su libertad ya lo dejaron tranquilos pero regresaron al poco tiempo nuevamente a esta fundación que salió con el hermano de Alejandro Durán y llegaron hasta Cáceres en el pie de Monte Antioqueño. Allí se quedó. Germán Cerda compuso muy bonitas canciones y entre ellas una que él llamó La Recorrida pero que Alejandro Durán la grabó con el nombre de Sielva María y graba otra, digo, compuso otra que es la conocida hoy mundialmente como Playa Blanca que fue grabada hasta por la Sonora Matancera pero que originalmente se llamó Señoritas Cacereñas en la playa él se encontró en una fiesta de monstruos de Ríbalo este es Señoritas Cacereñas bueno, ustedes esta es Sede Peñita la canción que compuso Luis Enrique Martínez para que lo dejara libre que no se quiera que no se quiera en mi vida que no se quiera en mi vida ser ese guita si tú muy bien no sabes que yo te he querido a ti si tu cariño no hay tu miedo no te me quita si no me quieres no te quites de la de mí si tu cariño no hay tu miedo no te me quita si tú me quieres no te quites de la de mí Y pongo un pedacito de señoritas cacereñas, que es la que cambia de letra para convertirse en playa blanca. Bueno, ustedes escuchan ahí, se va Germán Cerna, se va para Barranquilla. Hay unas amigas, hace mención de ellas ahí, y él se encuentra con Alejo Durán en una fiesta de Monta Líbano, parrandea varios días con una semana, a Alejo se aprende la música de Cerna, y lo invita a que se reúnan en determinada fecha en Magangue para ir a grabar esos discos en la ligera fuente de Cartagena. Cerna llegó un día después de lo convenido y Alejo se había ido un día, o sea que Alejo no lo iba a esperar. Se va Alejo para Cartagena y graba la música de Cerna con los siete canciones y se adjudica a él la autoría. Es de las cosas, pues yo escribí en algún momento un artículo que publiqué, los pecados del negro Alejo, porque él pues no le dio realmente ningún crédito, inclusive esta que escucharon que dice, se va Germán Cerna, se va para Barranquilla, Alejo pues se la adjudicó también, pero bueno, eso no fue mala fe, sencillamente él llega a la disquera y le dijeron la orden del autor, hombre que no la traje, entonces firma tú o no grabamos eso. Pleto, corto, o sea, él asumir la paternidad de esas canciones. Hay otra de Germán Cerna hecha pues allá en, que es Sielma María, todos la conocen, de Puerto Antioquía para arriba hasta allá en Román, cuando andaba Germán Cerna en correduría, pero Alejo dijo fue que cuando andaba este negrito en correduría, para acomodarse la vaina y ponerle la rasguñada. Entonces, inclusive Cerna en la canción dice, usted no se ha dado cuenta si a Montería ha llegado una joven de convención, y alguien, escuchaba yo en la radio una vez en Valle de Uparo, o sea que la dama era santandereana, convención, ¿no? Convención era una finca del papá de Sielva María, que quedaba pues cerca de ahí de Cáceres, entonces él hablaba de la finca, convención, pero pues muchas veces la gente se desumica porque no conoce, pues la intimidad de la canción, los pormenores, los detalles, en fin. Entonces, en esa forma pues Cerna se queda allá en Cáceres prácticamente pues el resto de su vida. De la provincia salió también Armando Zabaleta, y al llegar a la zona banadera compuso una canción que se llama El Villanuevero, que dice, allá en la zona me encontré un villanuevero, habla ya pues de la zona ubicándose pues en ese entorno. O sea, hubo un grupo que yo he llamado quizás los primeros aventureros del acordeón, que salieron, como les comentaba, en un comienzo, sin un rumbo determinado, sencillamente a rodar tierra. Se olvidaron de su terruño, la gran mayoría se quedó, pero algunos parecen que hay una ley natural, que cuando esa persona en su trasumancia abandona familia, abandona tierra, cuando empieza a sentir pues los campanazos de la iglesia que le anuncian el ocaso de su vida, regresan nuevamente al terruño, enfermo casi siempre, a buscar la familia. Y esto pues ocurrió con muchos de ellos, como fue Sebastián Guerra. En Cincelejo hay una tradición del acordeón, pues, ahí se conoció pues acordeoneros por allá de 1910, de 1915, en tanto que Montería no, en el Sinú, a partir de 1955, es cuando aparece pues un acordeonero como tal, nacido allá en Montería. No había esa tradición porque lo de ellos era otro puesto, lo de ellos era pues las bandas. Entonces, Sebastián Guerra, después de deambular por todo el Sinú, por todo lo que fue Sucre, y los pueblos del río, regresó a Ringo, donde había nacido y murió por allá en el año 36 aproximadamente. Alfredo Gutiérrez el padre, o sea, el padre de Alfredo Gutiérrez, el rebelde del acordeón, salió de La Paz, su pueblo no regresó jamás, se quedó por allá en un pueblecito paro quemado, creo que allá murió, el papá de Alfredo. Bueno, él murió en esos lados y él no regresó, se quedó pues allá en Paro Quemado. Igualmente, Carlos Araque, otro juzgado, pues del ayer, sale de La Paz y después de recorrer los pueblos del viejo Magdalena, se estableció en Ovejas, en el departamento de Loquejo y Sucre, allá murió, se quedó también. Otro, Rafael Enrique Daza, de quien les habla al comienzo, nació en Villanueva y anduvo por los Santanderes, creo que fue el único que logró llegar pues a los Santanderes en esa época. Tiene una canción, que todavía está inédita, pero que habla pues de esa correría, que dice, yo conozco el Santander, el Atlántico y Bolívar. Del Magdalena no diga que esa es tierra conocida, en fin, yo no recuerdo, rescatar esa pieza. Entonces, fue ese grupo de acordeoneros que salieron y que no regresaron pues a su territorio, pero dejaron huella, dejaron canciones, establecieron contacto con músicos que iban apareciendo y esa es quizás la principal importancia que ellos pudieron tener. No solamente en estos recorridos de estos jugulares del ayer, fueron marcando pues el mapa por donde se movían, Luis Enrique Martínez se movió por todo el departamento del Magdalena, llegó hasta Córdoba, estuvo en Leticia, dos veces fue pues a los carnavales de Leticia, finalmente fijó su residencia pues en Santa Marta, allí murió. Alejandra, pues le decía que prácticamente anduvo la seca y la beca hasta morir en el planeta rica. Ellos conformaban como una, un chico bolaño, fue supremamente andariego, él nació en el Molino, la célula de él era de Calamar Bolívar, estuvo mucho tiempo en la zona bandera y regresó pues ya como de 62 años aproximadamente, a Valledupar pues allí murió. Entonces todos ellos en esos pueblos llegaban a las fiestas patronales y ahí estaba la canción para el compadre, la canción para la enamorada y llegaban a conformar una especie de un mapa geográfico donde siempre se movían porque tenían protectores, tenían grandes, es decir, grandes hacendados que les obsequiaban una novilla, les regalaban acordeones y eso hacía que ellos se fueran a morir en cuerpo y para la fiesta patronal del año entrante regresaran y demarcar una determinada área geográfica donde ellos pues se iban moviendo siempre. Pero la resonancia que tuvo pues estos movimientos, esta movilidad constante del acordeón no solamente quedó en nuestro suelo, en nuestras fronteras, sino que fue mucho más allá, allendo en los mares, fuera de nuestra patria y un acordeonero, Cristóbal Paso, de quien les hablé al comienzo, se fue por allá cuando se estaba construyendo el canal de Panamá que llegaron unos contratistas a buscar mano de obra para la construcción del canal, Paso se va para Panamá, allá pues víctima del pacudismo, en fin, no volvió a regresar, pero fíjense ustedes en la importancia de haber ido allá, él tocaba un merenguito que decía el maestro Pacho Rada que se llama la chencha, que creo que todos han oído un estribillo que dice chencha, viene a ser la tía, chencha, vuelve a la querer. Yo tengo un ensayo muy minucioso sobre eso y originalmente eso lo compuso Francisco el Hombre, Francisco el Hombre si no fue a Andariego, él no salió de ahí, de su entorno por ahí, un pueblo cerca, pero él permaneció ahí siempre, pero en una ida a la zona, músicos de la zona, parece que Medina Moscote, se aprendió el merengue de la chencha, eso se lo compuso él a una dama que se llamó Hortensia de Armas y le decían la chencha, entonces eso llega a Plato, el canto de la chencha, Paso lo lleva a Panamá y a finales de los años 50, en el 59, yo conseguí un disco por una cantante panameña de nombre Silvia de Grace, ella fue esposa del negrito Chacu Sox, el primer cantante que trajo Billo Caracas Boy cuando venía de Dominicana y se establece en Venezuela y ella aparece cantando eso ya pues a finales de los años 50 y ese pues me entra bien ese quebradero de cabeza porque yo tenía idea ya pues del cuento de la chencha hasta poder establecer que este acordeonero Paso lo llevó a Panamá y después de Panamá nos lo mandaron para acá en interpretación de ella, llegó hasta Cuba, un trío cubano, el trío La Rosa que pasó por aquí y se lo escuchó a un disco porque eso no grabó el maestro Peñaranda, entonces fue hasta Cuba, regresó a Cuba y tiene pues un recorrido prácticamente por todo el continente, entonces importantísimo pues el haber divulgado y haber penetrado con esa canción por todos estos países, además de eso hubo otros otros acordeoneros que trascendieron las fronteras, en los años 60 el maestro José María Peñaranda fue por no menos siete años consecutivos a Nueva York para la fiesta del 20 de julio una colonia barranquillera que había en Nueva York lo contrataba, él iba, hacía sus presentaciones pues en teatro en Night Club lo llamaban de Puerto Rico y en Puerto Rico pues un personaje conocido en esa época grabó discos en Puerto Rico, además de eso hubo un acordeonero nacido en Cañaverales cerca de San Juan del Cesar de nombre Víctor Soto que sale, llega pues a Bogotá y después de permanecer aquí en Bogotá haciendo un programa de radio que se llamaba Meridiano de la Costa con Radio Santa Fe se fue para los Estados Unidos y pues permaneció toda su vida en Estados Unidos igualmente de Atonuevo Guajira Emilio Ortiz se fue hace 40 años para Estados Unidos allá estuvo permanece allá todavía tuvo un grupo musical que se llamaba La Sonora Colombia grabó con la charanga Vallenata entonces otro acordeonero pues que dejó huella allá en Norteamérica en el caso mexicano fue muy muy importante la labor de los corraleros de Majahual que con sus acordeoneros Calixto Ochoa y Alfredo Gutiérrez pues realmente dejaron una profunda huella en el sentimiento mexicano porque la cumbia que se interpreta hoy y se baila en México no es exactamente la cumbia que ustedes escuchan y que bailan aquí sino una una derivación de la cumbia nuestra pero que se habla de cumbia mexicana que después migró hacia Centroamérica hacia El Salvador Costa Rica y llegó hacia el sur Paraguay Chile en Argentina pero que es el reflejo de lo que los corraleros de Majahual y estos acordeoneros dejaron allá en México igualmente Aniceto Molina Lucho Campillo Poli Carpo Calle estuvieron pues largas temporadas en México dejando pues los cantos de nuestra tierra en Venezuela hay canciones compuestas por Luis Enrique en sus desplazamientos hasta Venezuela y Aníbal Velázquez que si bien es cierto pues tocaba toda clase de música popular interpretó también Aires Vallenatos y Aníbal vivió 12 años en Venezuela eso generó una cierta simpatía y hoy pues en este momento llegan al Festival Vallenato a competir acordeoneros de Venezuela acordeoneros de México acordeoneros de Argentina hasta de Inglaterra llegó un muchacho en este festival que pasó no compitió pero si se mostró y estuvo tocando pues a nivel de mis horas además de eso el tremendo trancazo que pegó Carlos Vives cuando lleva la gota fría a España y no se quedó atrás Julio Iglesias hizo también pues una versión en el País Vasco tenemos ya un grupo que interpreta música vallenata en la lengua de ellos no recuerdo cómo es que se llama la lengua de ellos en el País Vasco entonces fíjense ustedes pues cómo cómo no solamente pues se limitó la geografía del vallenato a nuestro país a nuestro suelo sino que internacionalmente tuvo un gran impacto y esa resonancia que tuvo la producción que hace como unos 8 años hizo Gloria Estefan con el acordeón del Cocha Molina y que si bien es cierto el compositor pues no fue nacido aquí en nuestra provincia pero si se grabaron paseos y aire pues muy ligados a la tradición nuestra entonces ya ven ustedes cómo ese constante movimiento del acordeón esa movilidad en manos de nuestros juglares ha conformado pues que sea supremamente extensa la geografía del vallenato que salió inicialmente pues de los corrales llegó a las veredas a los centros urbanos llegó a los puertos allí se embarcó se montó en avión llegó a allá la sala pues de los premios grandes y hoy en día pues tienen un reconocimiento internacional en figuras de la farándula mundial pero que se nutrieron y que deben su razón de ser a esos viejos juglares de antaño que salieron caminando y muchas veces montados en una bestia a pregonar esa música que hoy es el sentir musical de Colombia en Barranquilla había un representante de la etiqueta Odeon de Chile y Argentina y los músicos de esa época llegaban donde este señor que era un señor de nombre Emitio Velasco y en sus estudios de la foto Velasco grababan acetatos que él enviaba a Chile y a Argentina porque aquí no se prensaban discos todavía y en el año 44 que esas primeras grabaciones son del año 44 antes del 45 que es cuando se comienza a prensar y a fabricar discos aquí en nuestro país todo era enviado o a Estados Unidos a Nueva York o a México y todo lo que se hacía donde este señor Velasco era enviado a Chile y era enviado pues a Argentina la asociación de compositores venezolanas él nunca fue socio de Saico cuando él muere en precarias condiciones económicas le cayeron realmente pues a Saico que como era posible una figura tan grande como Carlos Huerta pero él nunca quiso hacerse socio de Saico respecto pues al cantor de Fonseca pues es un canto que realmente surge en Santa Marta un día de parranda prácticamente amanecido él tocando llegó alguien que no se ha podido yo pienso que era de aquí de la costa el personaje que lo interroga y le dice eso que usted toca no es del Magdalena ni de Bolívar dígame usted de donde es en fin si la persona lo interrogaba al decirle que no era ni del Magdalena ni de Bolívar creo que no era Bogotano ni era de Tunja que podía diferenciar en ese momento pues la música de una parte y de otra pero un costeño sí entonces Carlos Huerta tiene todavía una cantidad de canciones hechas en Venezuela que no no sé pues las hijas el hijo de él no han querido pues que se publiquen pero que indudablemente fue importante en su momento porque sí hubo ese ese recorrido de él entre lo que fue pues el Cesar la Guajira todo el Caribe colombiano y en Venezuela pues donde solamente conozco una canción de él grabada que se llama Maracaibo de Varal no sé qué quiere decir de Varal es posible que tú conozcas es decir a qué se refería él y es una gaita azuliana no es un paseo vallenato está grabada por un grupo de guitarras y que bueno a lo mejor se nos comitimos quizás por tratar de ir a los primeros a los primeros aventureros a los que salieron pues con su pregó con el acordeón con guitarra como decía Rodo y que Carlos Huerta pues tiene nuestro reconocimiento nuestra admiración porque ahí está la huella de él con su música preciosa ningún grupo vallenato con acordeón o con guitarras se había identificado como vallenato antes de él en grabaciones existentes ya figuraba Agel Antonio Villa y su conjunto Luis Enrique Martínez y su conjunto Alejo Durán y su conjunto y ellos salen con el nombre de los alegres vallenatos el que tocaba el acordeón se llamaba Homo Homo Morales y un hermano de él se llamaba Custodio Morales de Julio Torres siguieron con algunas actuaciones no pues con el mismo brillo y Mejía era entonces la voz prima de la agrupación había un señor de de Sanquil Santander yo tuve oportunidad de entrevistar a la mamá de Julio Torres a un hermano de él que se llama Nelson Díaz murió hermano de padre sí claro bueno era un enredín de familia lo que pasa es que Torres muere realmente muy joven muere de 20 años y hay en la exposición que organiza Alonso allá en la sala hay una foto de Julio Torres que publicó la revista semana creo que en diciembre del año 50 el año 50 porque reconociendo que en ese momento había logrado vender 30 mil copias de el disco en 78 revoluciones de los camarones y el aguacero eso realmente dadas las proporciones solo es comparable al millón de copias que vendió de un mes de 10 porque en ese año me contaba Isaac Villanueva que era promotor y productor de la Vigera Fuentes que llegar a vender 200 discos de 78 revoluciones era un verdadero éxito y la fábrica ganaba dinero y Julio Torres en 3 meses llegó a vender 30 mil copias en el interior del país y algo allá en la costa el nombre de él realmente pienso yo que por tener un par de costeños y por haber escuchado ya el término vallenato en algunos escritos o la gente que venía del valle él le pone el nombre de los alegres vallenatos la canción de Buitrago posiblemente la canción de Guillermo Buitrago que es donde aparece por primera vez el término vallenato y un poco más adelante ya en el año 52 se funda en Barranquilla un grupo de los vallenatos del Magdaleno Aníbal Velázquez en el acordeón Romano Romancito Romancito no 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 José Velázquez todavía no el hermano mayor Juan Velázquez tocaba la caja Robertico Román tocaba la guachara y cantaba y Carlos Román tocaba la guitarra ellos se hacen llamar los vallenatos de Magdalena por tratar de dejarles sentados que ellos si eran de allá en tanto que Julio Torres y los que estaban de aquí no eran de allá de aquel año tuvieron pues una gran resonancia y la verdad es que la muerte prematura de Julio Torres privó pues a la cultura musical colombiana de un gran exponente porque la verdad fue un talento muy joven todas las composiciones de él fueron hechas sobre sucesos de su cotidianidad vivencias pues en su entorno y pienso yo que no se le ha dado realmente la dimensión que tiene este músico grandioso porque curiosamente nació aquí en Bogotá dos cositas sobre eso primero para tener una idea de los discos que se vendieron en ese momento había en 1948 había 300.000 habitantes en Bogotá se vendieron 30.000 más o menos obviamente estamos hablando del interior estamos hablando del interior no solo de Bogotá es mucho más amplio pero pues de alguna manera da una idea de la importancia del disco de hecho este artículo que fue que lo escribió Belisario Betancur cuando era jefe de redacción de semana realmente es sobre la desproporción en la venta de los discos o sea lo que hace Belisario ahí es una reportería sobre cómo está el mercado del disco y comienza poniéndole la cara de Julio de Julio Torres básicamente y eso que cuenta Julio también de que eran vivencias de él esa canción de los camarones la historia también es muy interesante porque lo que él decía lo que él le contó a Belisario que aparece en ese artículo es que él iba en un bus cuando hace una relación porque acababan de nombrar acababan de elegir a Miriam Soho Zambrano reina de Colombia en Cartagena que era barranquillera y él iba en el bus y oyó una música y esa música le generó una relación entre los camarones y Miriam Soho Zambrano que nunca hemos podido entender cuál fue la relación pero que él claro claro puede ser y sobre lo otro que dijiste de lo anterior ah de Manuel Zapata Olivella lo del teatro hay una crónica maravillosa que es anterior a la que tenemos aquí publicada esta que está publicada aquí es de mayo 6 del 54 esta es del 52 tal cual tuvo y una crónica divertidísima donde él nos cuenta o él contaba en ese momento las dificultades que tuvo para encontrar un acordeonero que saliera de Fonseca porque él lo fue a buscar fue a la región perdón de La Paz él vivía en La Paz y tuvo dificultades para traer un acordeonero para la presentación acá y entonces que él se fue a Fonseca y consiguió un señor apellido Pitre que no es Luis Pitre alguien apellido Pitre pero tuvo todas las complicaciones porque desde que llegó aquí a Bogotá el señor lo hizo sino fue muy complicado disciplinarlo y al final tocó contratar a alguien de aquí que tocara acordeón porque no le servía y que adicionalmente él quiso uniformarnos con el atuendo costeño del sombrero huesteado y todo esto y ninguno quiso vestirse así entonces es una crónica bastante divertida de sus dificultades para mostrar el vallenato aquí en Bogotá Bueno, sí el término tiene varias acepciones en lo que respecta a la acción del compadre Chicoca hacía referencia Chema Gómez al soy vallenato de verdad era al vallenato de la despigmentación en la piel sobre todo en las coyunturas no era vitilismo karate era el karate ojo vero producido por la picadura de un insecto que era como en las riberas de los ríos y era una enfermedad que tenía unas connotaciones sociales muy deprimentes para quien la sufría porque la persona exhalaba como un cierto vado caliente maloriente y donde dormía una serie de escamas dejaba siempre en las camas entonces fue una manera de saerir Chema Gómez a los amigos que él tenía en un par que estudiaban con él en Medellín y que se refería era al vallenato a el bebé de la ballena que si ustedes han tenido oportunidad de verlo realmente donde le sale la letra y en todas las partes donde haya pues algo alguna articulación ahí tiene esa despigmentación él se refería era pues a eso posteriormente los nacidos ya pues en el valle de Uparo o sea natos del valle empiezan a ser llamados vallenatos y la música que ellos hacen terminó por llamarse pues la música vallenata y era de Curacao no de UTI pero él conoce el acordeo cuando está en Fonseca él era dependiente de un almacén que tenía un señor Donato Anichari en Fonseca que tenía un acordeón de teclas cuando él tocaba su acordeón la gente se arremolinaba y cuando comienza a ver la posibilidad de vender algunos acordeones él trae algunos acordeones y empieza pues a venderlos y lo primero que tocó Pistre fueron canciones napolitanas en fin que le enseñaba el italiano este Anichari la gente compraba el acordeón y trataba de remedarlo y de pronto empieza ya algunos que tenían el temperamento musical y la disponibilidad de comenzar pues a hacer algunas cosas criollas el caso de Nandito el cubano viene de Cuba con su padre sin tocar acordeón dicen que fue de los mejores de su época que era el que ponía en jaque a Francisco el hombre pero él aprende a tocar es aquí músicos dominicanos realmente que hubiéramos tenido en esa época no tengo referencia pero a partir ya de los años 50 cuando nos llega primero la música de Tomín González que tocaba acordeón diatónico él es el autor de ese merengue Avelina muy conocido en todo el Caribe que grabó Pedro Lázaro Avelina me está yo tengo el disco original de Tomín González que llegó primero que Viloria Viloria muere en el año 54 en San Juan de Puerto Rico de un infarto y es cuando tiene esa gran resonancia la música dominicana a partir de Ángel Viloria pero a raíz de la muerte de él porque la etiqueta Anzonia donde él grababa saca pues recopilaciones de los discos que él había grabado entonces para esa época realmente parece que no hubo contacto no hubo músicos de dominicana que hubieran venido por aquí pues a a mostrarlo ellos y tampoco pues nosotros de ir hasta allá no hubo no hubo no hubo